Por las chanclitas del niño Jesús, familia de despertar político, y es que crece la pesadilla. Luego de que la esposa de Genaro García Luna se entera que es oficial, cadena perpetua para el mejor amigo íntimo de Genaro García Luna, padrino del Borolitas de bautismo, que ahora sí ya se le borró la sonrisa, no solamente queda ahí el proceso de García Luna, sino que también la UIF lanza un comunicado minutos después de darse a conocer esta información por parte de los fiscales de Estados Unidos. En México se reabre el caso de García Luna, o más que se reabre, se le da continuidad, porque había un proceso contra García Luna y su esposa aquí en México que son completamente distintos. Si bien es cierto, es la misma calaña, bueno, pues el gobierno de México está empujando dos cosas. Como ustedes recordarán, hace unos meses justamente a la esposa de García Luna le permitió a un juez recuperar sus cuentas bancarias, que es que porque la señora no tenía ni para un virote con frijoles, lo cual es completamente falso y hoy así lo revela nuevamente la UIF. ¿Cómo es posible que si a alguien ya le van a dar cadena perpetua por ser un delincuente, se le permita seguir haciendo uso de esa lana o ese dinero que se obtuvo a través de las acciones ilícitas a su familia? Así que esto no puede suceder y también, bueno, pues para nadie es un secreto que la esposa también andaba involucrada, también andaba en el chanchullo y también le gustaba andar ahí de chacalosa con los líderes criminales que se acuerde de Acapulco. Así que vamos desmenuzando la información, se le complica y yo siempre lo he dicho, el que ahora mal se le pudre el tamal. Y lo estamos viendo, esta es una resolución, esta es una resolución por parte de los fiscales en estos momentos, donde dicen no fue suficiente la carta que presentó García Luna sin pruebas, cabe mencionar, no es suficiente escribir en una hoja de papel y decir que ya no más porque tú lo dices es cierto, ya no hay otra instancia, ya no hay otra oportunidad, se acabó lo que se vendía y no podemos liberar a Genaro García Luna por lo que representa, bueno, delincuencialmente hablando. Tenemos que la Fiscalía de Estados Unidos solicita al juez Brian Cohen que dicte ya cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón. Ahora, qué ingrato es Felipe, y bien se lo recordó el presidente, porque todavía que García Luna, bueno, ensució las manos por Calderón, todavía que ensució las manos por Obama y por toda esa gente de Estados Unidos, la DEA y la CIA, pues hoy lo dejan ahí como chancla vieja, peor que chancla sin par. Ahí está el señor ya hundiéndose solo y bueno, pues obviamente, obviamente nosotros no íbamos a permitir que la familia se saliera con la suya. Tenemos lo siguiente, los fiscales piden cadena perpetua para Genaro García Luna y remarcan los delitos por los cuales fue hallado culpable, que no se ande yendo por la tangente, que si López Obrador, que si la 4T, que si la reforma al Poder Judicial le genera taquicardia, prácticamente los fiscales dijeron, eso no nos importa, no tienes pruebas, así que eso no se puede tomar como un testimonio, no desvíes la atención. ¿Y cuáles son los delitos por los cuales el señor se va a refundir lo que le queda de vida en la cárcel? Vamos a analizar. Por liderar una organización criminal, ojo con el dato, por liderar una organización criminal durante un largo periodo, en este caso desde el gobierno federal. Se pide multa sustancial de 5 millones de dólares, aquí lo estamos viendo, ojo, espérame tantito, le están pidiendo una multa sustancial de 5 millones de dólares, poniendo de ejemplo al expresidente de Honduras, Juan Carlos, oigo Juan Orlando Hernández, a quien se le impuso una multa de 8 millones de dólares. Ya salió la esposa de García a decir que no tienen ese dinero. Como señala la carta, no sirve para nada, es más, se la avientan en la cara a los fiscales, la sentencia se mantiene firme, y vaya, invéntele un chisme a otra persona, porque aquí no le creemos, prácticamente. La defensa puede hacer una contrapropuesta, pero bueno, pues ya, ahí empieza la negociación de la fiscalía. Es decir, cadena perpetua, queda sin efecto en la carta, porque no se comprobó absolutamente nada, y aquí está el documento oficial en estos momentos en pantalla. ¿Usted qué opina? ¿Usted qué opina? ¿Contento con el resultado? ¿Le gustó el final de García Luna? La Fiscalía de Estados Unidos pide cadena perpetua para el exsecretario de Seguridad Pública Federal, Género García Luna. Este tema no puede tener sabor a victoria si no vemos a Felipe Calderón tras las rejas, es mi humilde opinión. Usted puede dar su punto de vista, pero es al menos lo que yo opino. Y es que la Fiscalía Federal de Estados Unidos, en el caso de Género García Luna pide cadena perpetua contra el exsecretario. La sentencia se dictará el próximo 9 de octubre, es decir, prácticamente ya estamos a nada menos de 15 días de este 2024. Ni la carta enviada, ¿no?, que fue tan aplaudida por algunos medios de comunicación como Azucena. Comentócratas, pseudoespecialistas y la oposición podrán salvar al culpable secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Recordemos la amenaza que realiza a su cercano sobre el ofrecimiento a ser testigo protegido. Recordamos la amenaza que realiza a su cercano sobre el ofrecimiento de ser testigo. Me parece lo terminará siendo y ahora sí cantará. Ahora, esto es muy importante. A ver, los fiscales prácticamente le dicen, a ver, déjese de argüentes, déjese de cartas al estilo Anabel. Nuestra propuesta es que usted ya no salga de la cárcel porque es un corrupto, porque hay pruebas, hay audios y todo lo incrimina. Y ahí empieza la primera propuesta de la Fiscalía. No puede salir de la cárcel cadena perpetua. Bueno, hay una opción. Sí, sí hay una opción. ¿Cuál es la opción? Que sea testigo protegido. Pero que ya no se ande desviando con la reforma judicial o López Obrador. A ver, eso no tiene nada que ver. Y si va a hablar, pues que hable bien, pero que hable de este tema, ¿no? Que ande inventándose también historias enlazadas estilo La Rosa de Guadalupe. Y, bueno, pues si desea ser testigo protegido, ahora sí presentando pruebas, evidencias o algo, algún material que pudiese funcionar, bueno, pues entonces se puede empezar la negociación de cadena perpetua hacia atrás. Pero mientras se va a fregar en la cárcel, así que él decide o coopera o cuello, como diría, que él se la sabe esa historia. Y, bueno, pues a ver si ahora sí decide hablar o decide refundirse en la cárcel y serle siempre fiel a Felipe Calderón. Cadena perpetua que no salga nunca a Genaro García Luna. Y es que el superpolicía de Calderón, bueno, pues también deberá de pagar una multa de 5 millones de dólares. Aquí está la información. Es difícil exagerar la magnitud de los crímenes del cual es acusado y es difícil que no salga señalado. Aquí lo podemos observar y, bueno, pues es parte de las imágenes del día de hoy. ¡Gracias!